que se ve ahí chayán le ha puesto ahí calidades de vaya al fin veniste cocolizo y está esperando ahí este vaya vaya chayán a ratos y la vamos a hacer buenas ya estuvo hay tan rica comete la cocucha el chayán porque si no me la puedo comer yo vaya a ver ay que barbarie y mira cuantas fotos le has tomado y te gusta ahí está ahorita que ya llegó es de cuando estaba allá cuando estaba allá no se había venido que ya estaba estaba bonita estaba y cuando estaba allá no te hablaba no te hablaba no te hablaba ay dios y que me enfoca me va a hablar como el tiempo la mala ya olvide que tiene mis calles vaya pero vos espero que no te olvides cuando te vayas y el chico plata y quien quiere que le mandes plata le vas a mandar el chico plata no le vas a mandar nada pero el chico plata dice que yo media vez me vaya me olvido me olvido de la gente que está aquí por olvidar de la gente estando allá yo sí yo sí yo sí va que hasta de los suscriptores yo sí sí mami cómo está eso hombre yo no yo no yo más me acordaría es la casa que te dicen es la casa que te dicen que se van a acordar de la gente a media vez estallado uno de tantas cosas que tiene por observar hijo de madre si te acuerdas hasta ahí ya no de estar pensando en qué va a hacer cómo va a hacer para llegar qué va a comprar qué cosas va a obtener de qué va a trabajar todo eso lo piensa uno no se acuerda de la persona no se acuerda no no ve aquí ya estaba la plaza dice yo qué bárbaro estaba en la prisión y cómo te gusta más cuando estaba allá o cuando estaba aquí no está más hermosa aquí no está más hermosa aquí ahí te gusta más está más hermosa aquí está más hermosa aquí mira a comer a comer pocha gente vamos a comer la puta nosotros entonces vea cómo tengo el repertorio que estás enamorado bueno